Música Música Carmen, volvemos a vivir otro momento espectacular, esa marcha de fondo, cuéntanos un poquito de este patrimonio que tiene esta hermandad, ¿no? Bueno, pues la marcha la estáis escuchando, Virgen de los Reyes, se convierte en un patrimonio inmaterial de nuestra localidad en el momento que empieza a venir un año tras otro y bueno, no sé, habéis podido apreciar en estos días de cruces, en ambas cruces, que lo que son las bandas de música, pues es un patrimonio, ¿no? Son interés al final culturales y bueno, pues es lo que nos acompaña detrás de la profesión. Tenemos otra banda, viene desde Jaén al inicial y bueno, en estos días pues convierten en música y... Realmente son conciertos, conciertos en vivo, porque no dejan de tocar una marcha tras otra, una marcha tras otra. Sí, pues... Podemos ver como el pueblo de Paterna se vuelve a romper en palmas y ovaciones, aplausos para esa cruz, para la cruz de abajo. Como podemos observar a través de nuestras cámaras, pues es un escalofrío el que ahora mismo recorre toda esta calle, pero llena de emoción y de fervor. Eso es bueno, no quería interrumpir el momento, la habéis podido notar en cámara, creo que os ha llegado a casa y bueno, sí, pues aquí ya os digo, es un patrimonio. Es verdad que bueno, después las cruces pues tienen su patrimonio, ¿no? Su patrimonio tenemos una... ahora mismo la cruz de abajo tiene cedida una parcela, que es donde ellos tienen ahora mismo lo que es la caseta. La hermandad va haciendo, tiene ese permiso concedido desde el ayuntamiento para poder hacer obras en la caseta. Ya han hecho sus cuartos de baño, han hecho su barra y poquito a poco cada año van haciendo un poco más. Eso es, bueno, pues una cesión que ha hecho el ayuntamiento por 50 años con la hermandad. La hermandad cuenta propiamente con un salón donde están todas las carrozas. También se hace el Belén viviente, que llevan unos años haciendo. Tienen un bar cerca de la capilla, en la calle Contigua, que ese bar actualmente está haciendo remodelado, porque la cruz tiene unos proyectos, no sé si debo contarlo aquí o no, pero bueno, yo os voy a emplazar a que volváis el año que viene y sepáis qué es lo que hay, por si la hermandad no os lo ha contado. Y bueno, también lo que es la capilla de la Cruz de Abajo, en la calle actualmente se denomina calle Santísima Cruz de Abajo. También fue calle Francisco Mendoza y más antiguamente aún la calle Nueva. Eso es parte del patrimonio que tiene. Como patrimonio material, pues también lo que estáis viendo es el exorno de las arras, todo lo que son las banderas, todo lo que llevan hermano mayor, la moza, los mozos, todo eso en ese color dorado que es el protagonista. El dorado y rojo es el color, como podéis apreciar, en los respiraderos y en su paso. Y bueno, eso todo es también propiedad que se va haciendo con el trabajo de los hermanos, de los simpetizantes y con sus donaciones. Es un paso espectacular el que estamos pudiendo disfrutar durante toda esta mañana de domingo aquí en vuestro municipio Carmen. Y también vemos el trabajo de estos costaleros. Esta labor que desempeña, ese esfuerzo que hace Sobrenatural para hacer esos relevos en pleno movimiento, porque ni siquiera se paran para hacer estos relevos. Así es, las personas que nos acompañan no las dejan en ningún momento. El relevo se va haciendo, salen por un lado con el hombro y el que va a entrar aprovecha ese movimiento para entrar. Después hay un movimiento muy bonito o muy emotivo. Una vez que llegamos a la calle de la Cruz de Abajo, es un momento especial para reivindicar esa igualdad, el derecho de las mujeres. Y que también esto es una tradición, un sentimiento de las mujeres. Y son las mujeres cuando las cruces llegan a sus calles, tanto en una cruz como en otra, son las mujeres las que la portan durante un tiempo. Y a mí es una cosa que me gusta mucho, es muy emotivo. Y bueno, se le da ese espacio también a las mujeres, porque estaréis viendo todos esos relevos siempre en hombros de los hombres, pero ya en las calles de cada una de sus cruces, pues somos las mujeres las que se toman la iniciativa y portan su paso. Nos vamos a volver a quedar con esta imagen de la Cruz de la Veracruz de Abajo y con este acompañamiento musical de la banda de los Reyes de Sevilla con esta marcha. Disfruten muchísimo y en breves instantes volveremos a estar con ustedes desde otra ubicación. Disfruten de la marcha, salve Don Bosco. Otra joya que nos está regalando este acompañamiento musical. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la calle Humilladero donde antiguamente dicen que apareció esta cruz o de donde nace esta cruz, ¿no Carmen? ¿No es así? Así es, pues estamos ahora mismo en lo que es la cuna de la Santísima Cruz de Abajo. Es aquí donde dicen que se aparece en un humilladero y bueno, estamos en el centro neurálgico, podríamos decir, del nacimiento. Esto se data en el año 1964 aproximadamente, cuando resurgen en torno al 4 de mayo, surgen las cruces. Es verdad, posteriormente las cruces tienden a desaparecer y ya a partir de los años 80, 1980 aproximadamente, pues ya tenemos lo que es la capilla de la Cruz de Abajo en la calle que hoy lleva su nombre. Hubo una primera capilla en 1980, posteriormente esa capilla pues ha sido restaurada y tenemos una restauración actual del año 2021, había otra anterior de 2003 y bueno, han tenido las capillas pues tienen ese poquito de cambio, ¿no? Con el paso de los tiempos actualmente tiene un estilo mudéja y bueno, sus pinturas en madera, sus pinturas en el techo, la madera del techo también está revestida en oro y bueno, esta es pues la cuna en sí de donde sale la Santísima Cruz de Abajo. La Santísima Cruz de Abajo en breves instantes va a pisar su calle donde veremos como ya se está viendo esa cruz que ya está entrando en esta calle Humilladero y en breve instante pues haremos esa curvita donde ya estaremos en su calle y donde la cruz va a brillar con más esplendor, si cabe, del que lleva brillando durante toda la mañana. Si te parece, Carmen, con tu permiso me voy a parar un poquito con la moza de la bandera a ver si ella me quiere decir unas palabritas muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Cómo estás viviendo este día? Muy emocionante, la verdad. Dime tu nombre. Belén. Belén, ¿cómo estás viviendo este día? Muy emocionante, con una sonrisa en la cara desde que saliste. Sí, sí, tanto para mí como para mi familia, para mí esto es un orgullo, la verdad, y lo estoy viviendo muy bien, me encanta. ¿Llevas la cruz muy adentro? Sí, desde chiquitita. ¿Y llevas mucho tiempo esperando este momento? Sí, porque yo iba a ser moza antes de la pandemia, entonces claro, estuve esperando esos dos años. Por cierto, Belén va guapísima, es un espectáculo el traje que lleva y aparte también a ver si nuestro compañero puede hacerle un primer plano a esta moza de la bandera y a esta bandera tan espectacular que representa a la Santísima Cruz de la Vera Cruz de abajo. Muchas gracias. Belén, después de breves instantes, cuando ya entremos en esa calle, en vuestra calle, todo se va a quedar en un recuerdo, pero creo que tu recuerdo va a ser súper emocionante. Va a estar siempre en mi corazón, lo voy a llevar siempre dentro, la verdad. Muchísimas gracias, Belén, por estar con nosotros y dime quién te acompaña. Pues el mozo de la bandera, José Antonio. Bueno, pues José Antonio, ¿qué tal? Hola. Muy buena, ¿cómo estás viviendo este día? Pues muy bien, son días de mucho ajetreo, mucho cansancio, pero luego pues merece la pena. ¿Llevas también esperando mucho tiempo? Yo, claro, yo fui mozo del estandarte, me faltaba hacer esto y salió la oportunidad de ser mozo con Belén y no se le podía decir que no. ¿Soy pareja, amigos? No, somos amigos, nos conocimos aquí, yo a ella no la conocía, de vista de aquí de la Cruz, pero hasta que no hemos coincidido pues no nos conocíamos. Y habéis echado una procesión magnífica y una fiesta. Muy bien, además que el tiempo parecía que a veces sí, a veces no, pero al final ha respetado y ha dejado un día, para mí, para mi gusto, que no ha hecho tanta calor, súper fresquito y más no se puede pedir tampoco. Bueno, también hemos de decir que Belén viene elegantísima, pero no podemos quitarte también tu mérito, que también viene súper elegante con este chaqué, no te falta un detalle. Gracias, sí, hombre. Aquí cada uno para la Cruz saca lo mejor que tiene y lo que se pueda. Y siempre se intenta, todo lo que sea bueno para ella, pues se intenta sacar. Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros y a disfrutar muchísimo de lo que queda, que queda este momento más especial para todos los cruceros, para esa Cruz de Abajo, que va a vivir su momento más esplendoroso cuando llegue a su calle. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. La magnífica imagen la que tengo a mi espalda, esa cruz de abajo con esas palmas y ovaciones de todo el municipio completo. Muchísimos visitantes los que están hoy en la calle para no perderse un solo instante. Y ahora nos acompaña la hermana Mayor Rocío. Muy buenas y felicidades por este día tan grande. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un día muy especial. Muy especial para todos los cruceros y la gente que viene de fuera que también son... que les gusta mucho la cruz de abajo de Paterna. ¿Qué sientes como hermana mayor cuando ves a un pueblo entero guardándole esa pleitesía a la cruz de abajo? Bueno, pues me siento muy orgullosa. He podido disfrutar mucho durante dos años. Me siento orgullosa de poder representar a mi hermandad que es de pequeña y de todos los cruceros disfrutando de este día, que es el día grande que tenemos. Cuando ha llegado la hora de vestirte por la mañana y de saber que por fin iba a salir esa cruz a la calle, ¿qué es lo que has sentido? ¿Qué sentimiento se te ha posado o se te ha venido a la mente? Bueno, pues es un sentimiento que no se puede explicar. Creo que solo los que somos cruceros entendemos ese. Pero bueno, muy emocionante. Mucha emoción. He estado rodeada de mi familia, de mis amigos y muy emocionada. ¿Por qué has elegido esta vestimenta? ¿Y quién te acompaña en esta comitiva? Bueno, pues me acompaña mi hermana y tres amigos. Y el vestido este año hemos cambiado. El año pasado tuvimos otro vestido y este año hemos decidido cambiar. Pues está guapísima. Habéis elegido un color espectacular. El día ha acompañado hoy muchísimo y la verdad que vais elegantísimas todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a disfrutar de lo que queda, que queda este momento más especial porque ya volvéis a vuestra calle. Es cierto que con pena y con nostalgia porque sí es cierto que prontito vais a la recogida, pero se vive ese momento tan especial y esperado. Hombre, nos queda poquito. Ya vamos a estar en la calle, pero va a hacer un ratito de mucha emoción. Vamos a disfrutar mucho y espero que todo el mundo disfrute ahí mucho y ustedes también. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Gracias. Nos encontramos acompañados de los miembros de esta Junta de la Santísima Cruz, de la Vera Cruz. De abajo nos acompaña su presidente, Miguel, y el tesorero, Eduardo. Entre los dos, porque ya tienen la voz un poquito rasgada, nos van a hacer esta entrevista y nos van a contar. Eduardo va a ser el encargado de contarnos un poco el patrimonio que tiene esta hermandad y el presidente nos va a contar todo lo que conlleva ser presidente de una hermandad con tanto peso y con tanto señorío en la calle, como hemos podido observar desde esta mañana muy temprano. Pues sí, es una ardua tarea de organización y mucho trabajo durante el año para que todo salga lo mejor posible. Y la verdad que contamos con mucha gente para colaborar y entre todos hacerlo lo mejor posible. ¿Qué has sentido esta mañana? Se lo he preguntado a todo el mundo, pero esta pregunta me gusta mucho porque cada uno me contestáis de manera distinta. ¿Qué has sentido esta mañana cuando te has levantado y ya sabías que la Cruz iba a procesionar, iba a vivir este momento tan mágico, tan lleno de fervor y devoción? Pues yo lo que siento es mucha nostalgia de mi infancia, como yo vivo en la calle de la Cruz, mis recuerdos de mi familia, de mis hermanos, de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de mis tíos. Es lo único que pienso en mi familia y que hay que seguir con la tradición para que esto siga para adelante, si no, pues esto terminaría. ¿Cuál es el tesoro más grande que puedes decir que tiene esta hermandad? Pues esta hermandad, el tesoro más grande es, por supuesto, la Santísima Cruz y solo que creo que es la devoción que tenemos y el que cada uno hace la Cruz suya. La vive con su familia, la vive con sus amigos, la vive de manera especial, cada uno la lleva a su terreno. Pues muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros y sobre todo por habernos facilitado en todo momento que nosotros podamos hacer este trabajo y que sobre todo que podamos llevarlo a nuestros telespectadores este momento tan mágico que se vive en Paterna del Campo. Muchas gracias a vosotros, siempre estáis invitados a esta celebración y para nosotros es un placer que conozcáis nuestra Cruz, nuestras tradiciones y la manera de querer a la Cruz. Gracias, bienvenido. Gracias a vosotros también. Cuéntame un poquito ese patrimonio que tiene la Santísima Cruz de la Vera Cruz de Aba. En principio te puedo hablar de un patrimonio inmobiliario que tiene la capilla, una casa hermandad, un salón donde hacemos las carrozas y la caseta donde celebramos estos días de fiesta. Después, a título histórico, cultural, tenemos el ropaje que veis, los motos que son todos bordados aquí en el pueblo, tenemos la ropa de caballo, que es una ropa que le llamamos entrepecho, que cubre todo el frente del caballo. Tenemos lo que son las banderas, tres estandartes bordados antiguísimos y infinidad de cosas y de detalles de sudarios de oro, de oro antiguo, del bueno, que no lo sacamos porque pesa mucho. Infinidad de cosas que tenía muy largo de contar. Y ese paso, el paso que lleva, que porta esa cruz, ese paso también tiene un valor histórico bastante grande, ¿no? Sí, sí, empezando por la talla que de José Oliva Castilla, un escultor tallista de Huelva, que la hizo en el año 54, creo que fue. Después, el tallo, los respiraderos, los candelabros, la peana, el valor, como todas las cosas que se aprecia, es incalculable. Para nosotros no hay dinero para comprarlo, ni nosotros lo venderíamos. Luego, esto representa lo que vemos ahora mismo, todo el mundo con ella. El conjunto es lo que nos da sentimiento, lo que nos da sentimiento. Tenemos que decir también que, como bien dices, no solamente ese patrimonio material, sino también ese patrimonio inmaterial, que es esa fe, esa devoción que estamos viendo en esta calle, como ya hay caras de felicidad, como hay momentos llenos de lágrimas, sobre todo también muchísima alegría y muchísima nostalgia también de las personas que ya no están y de todos esos cruceros que faltan, ¿no?, y que han inculcado que personas como este presidente, que es muy joven, pues tenga ese sentimiento tan arraigado. Sí, sí, esto es una herencia que vamos pasando de padre a hijo, que nos transmitieron y seguimos. Y es el patrimonio grande de la hermandad, sus hermanos, sus devotos. Esto hace que la hermandad crezca, que sea grande. Tú ve la cruz, dorada, pues el brillo en la cara de la gente se refleja. Es una entrada de la capilla y una salida no se puede perder. El ambiente que se respira de sentimientos de complicidad, de amistad, de recuerdo, de lágrimas, de sonrisa, de todo. Es una mezcla que nunca, nunca se podrá describir a no ser que tú lo veas, lo sientas, porque es lo que llevamos en nuestro corazón. Y sí es verdad que gente que viene nueva o que viene a visitarnos o a conocer el pueblo, nos comenta que les emociona. Les emociona porque les transmite en el ambiente algo que no lo vive, no lo vive. En fin, para nosotros es lo más grande. Escuchamos eso, viva, que se están rompiendo, porque si nos volvemos, Eduardo, vamos a volvernos con el permiso de nuestra cámara. Ya está entrando en su calle esa cruz, ya está entrando en vuestra calle, ya está entrando en ese momento donde hemos visto como esos vivas vuelven a romperse otra vez. Y esa emoción que tú tanto nos hacías gala. Sí, sí. Ahora mismo están desbocadas, digamos, están completamente emocionadas. Pero mirad, podéis observar que las mujeres están tomando ya posición, porque ahora cogen el paso ellas. La tradición es que cuando llegan a la casa, a la calle nuestra, a la calle de la Santísima, lo cogen ellas. Y ves como tanto se está calentando motores. Es curioso. Es un acto también bastante bonito para todas las mujeres, ¿no? Que tengáis esa cortesía con todas las mujeres que quieran portar también ese peso en su hombro y que también sean las mujeres las encargadas de llevar esa fe y esa devoción y llevarla a lo más alto. No lo sé, claro es. Es el elabón fundamental de la cadena. Sin ella no haríamos ni la mitad, porque son constantes, trabajadoras, luchadoras, cuidadosas con los seres, cuidadosas con todo. Y siempre la bondad. Es un patrimonio, como te he dicho antes, increíble. Y todas las flores del paso, el bordado, la limpieza, la recaudación, el 80% se lo debemos a ella. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Vamos a quedarnos para ver esas mujeres portando la Santísima Cruz de la Vera Cruz de abajo. Pero antes de finalizar, me gustaría que me dijera hace un par de años que fue cuando ese nombre se le puso, ¿no? Cuando ya era parte esa Vera Cruz de la Cruz de abajo. ¿Me lo puedes contar? Sí, sí, después, a ver, en el Obispado se envió en el 2019 con documentos que acreditan que realmente proviene de la Vera Cruz. Una hermandad extinta a que viene el pueblo, su vertiente festiva. Y después de la crisis del COVID, ya se retomó de nuevo el asunto. Y ya hoy el Obispado lo tiene reconocido como la hermandad de la Vera Cruz. La parte festiva de la hermandad de la Vera Cruz, que se celebraba en los humilladeros el 3 de mayo. El dato más antiguo que tenemos, 1694, que se celebraba misa el 3 de mayo, el domingo, y el lunes la misa por los difuntos. Seguimos sacando la cruz el domingo y seguimos teniendo las misas de difuntos el lunes. Es una herencia que tenemos. Pues muchísimas gracias por todos estos datos históricos y, sobre todo, muchas gracias por hacernos partícipes de todo ello. Así que un placer haber estado y poder disfrutar toda esta mañana de domingo con todos ustedes. Muy agradecido a vosotros por vuestra presencia. Y aquí tenéis vuestra casa para hogar. Gracias. Y aquí tenéis vuestra casa para hogar. Y hoy vamos a presentar a la Santísima Cruz de abajo, como podéis ver a través de nuestra cámara. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué divina! ¡Gracias! 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 Palmas y ovaciones se vuelven a romper para la Santísima Cruz de Abajo, que está a punto de llegar a la puerta de su capilla a esta recogida. Vemos caras llenas de felicidad, momentos de emoción, momentos de fervor, momentos de muchísima alegría, también momentos de nostalgia que hemos disfrutado durante todo el recorrido en Paterna del Campo. Volvemos a ver esta imagen de la Santísima Cruz, de la Vera Cruz de Abajo, pasar por delante de nuestra cámara. Han sido momentos espectaculares donde solamente podemos decir que vivan nuestras tradiciones, que no se pierdan nunca, que jamás perdamos esta fe y esta devoción que le tenemos a las imágenes, a las cruces o a cualquier festividad de nuestra provincia, de la provincia de Huelva. En este caso nuestro equipo se ha trasladado hasta Paterna del Campo en estos dos fines de semana para vivir con ellos una fiesta donde lo ponen todo, todo el alma, todo el corazón, para no dejarse ni un solo instante. El cielo se ilumina con esos fuegos artificiales en honor a la Santísima Cruz de Abajo. Volvemos a escuchar a esa banda de los Reyes de Sevilla que ha sido la encargada de este acompañamiento musical y que nos ha deleitado con un concierto en vivo desde las 11 de la mañana, que la Santísima Cruz de Abajo abría las puertas de su capilla para procesionar y engalanar las calles de Paterna del Campo. ¡Gitano de Sevilla, otra joya que nos regala la banda de los Reyes de Sevilla! ¡Gitano de Sevilla! ¡Gitano de Sevilla, otra joya que nos regala la banda de los Reyes de Sevilla! ¡Gitano de Sevilla, otra joya que nos regala la banda de los Reyes de Sevilla! ¡Gitano de Sevilla, otra joya que nos regala la banda de los Reyes de Sevilla! ¡Gitano de Sevilla, otra joya que nos regala la banda de los Reyes de Sevilla! ¡Gitano de Sevilla, otra joya que nos regala la banda de los Reyes de Sevilla! ¡Gitano de Sevilla, otra joya que nos regala la banda de los Reyes de Sevilla! ¡Gitano de Sevilla, otra joya que nos regala la banda de los Reyes de Sevilla! ¡Gitano 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 de Sevilla! Pues nosotros le vamos a poner fin al reportaje de hoy en Paterna del Campo! Os habéis deleitado con esta marcha procesional que nos regalaba la banda de los Reyes de Sevilla, que es la encargada de todo este acompañamiento musical de la Cruz de Abajo, que nos ha regalado momentos mágicos, momentos llenos de fervor, llenos de devoción. Se vuelven a romper palmas y ovaciones para la recogida de la Cruz de Abajo, donde sin lugar a dudas hemos vivido momentos llenos de ternura, llenos de emoción, llenos de sentimientos, donde todos estos cruceros han puesto todo su corazón para que la mañana de hoy brille con luz propia, el cielo se ilumina para todos ustedes y sobre todo para que podamos vivir de las tradiciones de nuestra provincia. Acordarse, también ha tenido un acompañamiento mágico, la Hermandad de la Estrella de Jaén ha sido la encargada de abrir esa comitiva. También hemos visto a esos danzantes de cumbres mayores del Santísimo que no han querido perderse en paterna del campo las cruces. Nosotros, como hemos dicho, hemos disfrutado muchísimo. La semana pasada, en la Cruz de la Victoria, os dije que me había vuelto una victoriana más, pero tengo que decir que me he vuelto una paternina más, porque no dejaré de venir nunca a estas tradiciones. Acompañarme siempre y quedarse con esta imagen que está a mi espalda. Adiós. 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 Gracias.